Gracias por ver nuestro video, apóyanos dándole like a la manito aquí abajo, suscríbete y dale a la campanita, así recibirás notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video y comparte con tus amigos, gracias. Hola de nuevo con ustedes, hoy les traigo lo que les prometí, cuando les hice este video que es para colocar un plato de sopa caliente y no quemarse las manos y poder comer donde usted quiera, o meterlo al microondas que se calienta tanto el plato, lo mete con el forrito y no se quema las manos y les prometí que les iba a hacer uno para un plato llano y aquí está, el del plato llano, igual lo mete al microondas con su forro y cuando lo saca no se quema las manos, el patrón se saca en una hoja de papel doblada en cuatro, ok y es un cuadrado fácil, es un cuadrado de 18 centímetros y medio por 18 en todos sus lados que son 7 pulgadas y un cuarto, luego que hacen en este cuadrado van a medir de un lado 7 centímetros, 2 pulgadas y 3 cuartos y 7 centímetros aquí y de este punto a este trazan esta diagonal y a la mitad, esta diagonal mide 16 centímetros que son 6 pulgadas en cuarto, a la mitad de la distancia hacen un piquetito, ok, recortan esto y agarran un papel doblado en cuatro partes y eso va a ser el molde, ok. Luego que tienen el molde así hecho, van a cortar dos veces en tela de algodón, no puede ser tela sintética porque se va a tostar en el micro, en el microondas, entonces dos veces en tela de algodón y una vez en la guata o barin que se llama lo cortan así, vean, ahí están los piquetitos ya hechos y luego que lo cortan doblan así el molde a la mitad y trazan esta línea y luego el otro lado y trazan la otra línea si se dan cuenta las líneas que van a llevar la costura al final están donde no hay piquetitos, vean, en los piquetitos van las esquinitas la esquinita se saca en un cartoncito aparte también, que es esto, 3 centímetros por 3 centímetros, verdad, y luego hacen traza en la diagonal y van a marcar en cada lado donde tienen el piquetito, van a hacer la marca de esta esquina donde ustedes la colocan, donde ustedes marcan por ahí van a coser y después que cosen, entonces van a cortar el sobrante, vean, en cada piquetito está marcada la esquinita y en cada piquetito está marcada la esquinita por aquí voy a coser, luego que cosen recortan el sobrante, vean, esta tiene pegada ya la guata esta guata se llama termolan, es para pegar con la plancha, pero igual pueden usar la otra guata de algodón que usan para las cobijitas, para los quilt entonces, es en esta tela, que está sin guata, una va con guata y la otra no ya recorté, ya cosí las esquinitas y ya recorté el sobrante aquí estaba el piquetito, cosí y recorté el sobrante y va a quedar así la cestita voy a hacer lo mismo con esto y vuelvo con ustedes para explicar luego que cosí las cuatro esquinas, recorto el sobrante en las cuatro esquinitas igual hice aquí entonces coloco derecho con derecho, los enfrento los acomodo le pongo alfileres y voy a coser todo alrededor dejando de un lado como unos tres dedos como tres pulgadas, ocho centímetros sin coser comienzo aquí, me voy por todo el borde hasta que llego aquí dejo una abertura aquí voy a la máquina y regreso con un dedo ok, ya estoy terminando aquí fue donde comencé llevo todo a la vuelta y aquí dejo el espacio ¿ves? más o menos cuatro dedos sin coser aquí lo mato y antes de darle la vuelta a esto hay que cortarle todas estas esquinitas ¿por qué se recortan las esquinitas? porque cuando usted voltea esto, toda esta tela se viene para adentro y queda aquí esta punta eso hay que recortarla porque no quede eso ahí grueso y no nos impida coser pues le voy a quedar un pespunte para poder cerrar la abertura que dejamos ya recorté todas las esquinas las rebajé y ahora voy a darle la vuelta a todo esto vamos a sacarlo por allí lo acomodamos y luego damos el pespunte a todo alrededor voy a dar un pespunte aquí por toda esta vuelta para poder cerrar la abertura que dejamos por donde volteamos acomodamos todo esto estos bordes hacia adentro y damos un pespunte por aquí por todo este borde a todo alrededor voy a la máquina y regreso si se dan cuenta ya hice la costurita por todo el borde primero cierran la abertura y luego van recorriendo todo alrededor así por la orillita ¿se acuerdan las líneas que marcamos con el jaboncito al principio antes de coser las esquinas? pues ahorita vamos a coser eso de manera que vea que esto está separado de manera que quede todo juntito si quieren lo acomodan bien le colocan unos alfileres y ahora vamos a coser esas dos líneas ok, ya pasamos la costura y ya tenemos lista la bandejita para el plato y así pueden comer sacarlo del microondas sin quemarse las manos hasta una nueva entrega recuerden suscribirse bye